Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a hablar sobre un tema que yo siento que a muchos de los estudiantes y por qué no graduados en la carrera de Contabilidad y Auditoría nos interesa mucho. Sé que muchos se han de preguntar cuáles son estas oportunidades que te brinda la carrera de Contabilidad y Auditoría y es por eso que hoy me encuentro con Gabriel Ávila, quien es estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y nos va a contar un poco también acerca de su experiencia personal estudiando esta carrera. ¿Cómo estás Gabriel? Un gusto que nos acompañes hoy en Agenda Universitaria. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto Paula. Para mí es gratificante que ustedes me hayan dado este espacio para hablar de un tema muy importante, que es las ofertas laborales que tenemos los que estudiamos en la carrera de Contabilidad y Auditoría. Pues para darles una pequeña introducción como tal, la carrera simplemente no se enfrasca en un solo punto, tenemos varias ramas en las cuales podríamos hablar un poquito más adelante. Pero, como tal, la carrera sí demanda de mucho trabajo. Entonces, no es una carrera que no nos permita poder trabajar como tal. Cuéntame un poco acerca de tu experiencia personal. ¿En qué ciclo de la carrera estás ya? Me encuentro en sexto ciclo. Sexto ciclo, ya llegando al final de la carrera. Y cuéntame, de estas oportunidades laborales que muchas veces se les presenta a los chicos, sé que dentro de la carrera de Contabilidad y Auditoría, muchas veces, todavía no se han graduado y ya están trabajando. La carrera como tal, nos permite eso, una malla curricular en la cual nosotros podamos adaptarnos al trabajo y al estudio. De hecho, la carrera también requiere mucho de eso, de nosotros tener una práctica constante y complementarlo con los que nos enseñan en la universidad. De hecho, el promedio de los estudiantes que vayan a la reunancia se encuentran estudiando en el promedio es de cuarto ciclo. O sea, desde cuarto ciclo los estudiantes pueden ir a trabajar. Guau. Eso también habla mucho acerca de cómo está estructurada también la malla como que para que las empresas también les den esta oportunidad. Cuéntame también acerca de las oportunidades que has tenido tú dentro del campo laboral estudiando la carrera de Contabilidad y Auditoría. De hecho, yo siempre empecé en cuarto ciclo como pasante debido a la materia prácticas laborales. Y bueno, tuve una experiencia con una empresa comercial, estuve en el área contable como pasante contable. Posterior a eso, cumplí mis horas, cumplí mi contrato y obtuve un contrato en una empresa multinacional en una firma auditoria, en la cual duré dos meses y ese fue un sexto ciclo. Y no es que se me complicaba mucho, la verdad. Trabajar en una firma multinacional es muy difícil, pero la malla curricular como tal de la carrera te da esa flexibilidad. ¿Cómo es esa experiencia también de uno estar en cuarto ciclo? Yo sé que a veces en los primeros ciclos de la carrera es bastante emocionante cuando se tiene esta oportunidad de poder tener este acercamiento con la vida profesional. ¿Cómo fue tal vez esta primera vez que tuviste este contacto tal vez ya más de cerca con la carrera que estudiaste? De hecho, sí fue un poco chocante al inicio. No solo yo, todos mis compañeros. ¿Podremos nosotros estudiar y trabajar? Y algo que no nos dábamos cuenta es que la carrera te permite trabajar desde el primer ciclo. Pero el promedio como tal es de cuarto ciclo. Entonces, sí fue un poco chocante, pero uno se termina adaptando. Y le encuentra mucho valor al trabajo. ¿De qué manera también te ayudó esta materia de prácticas pre-profesionales dentro de tu crecimiento como una persona que está estudiando la carrera de Contabilidad y Auditoría? Bueno, no solo nos enfrascábamos en ir a trabajar como tal, también recibíamos charlas de profesora que se complementaban. Uno tenía charlas de tips, charlas de cómo nosotros podíamos ir al trabajo, la vestimenta, ese tipo de charlas. Y no, para qué. Te llevas una experiencia increíble. Estar trabajando y estudiando te hace saber que escogiste bien la carrera. Tú nos hablabas de que cuando estudias la carrera de Contabilidad y Auditoría puedes abarcar diversas ramas. Cuéntame también qué te tocó hacer dentro de esta empresa en la que trabajaste en una primera instancia y que luego me cuentas que fue otra parte también. Bueno, como tal, en la carrera de Contabilidad y Auditoría existen tres ramas. Contabilidad, Auditoría y Tributación. Por el momento he abarcado solo dos ramas, que es la contabilidad, que fue mi primer trabajo. Estuve como paciente contable y me encargaba de hacer los archivos, por ejemplo, los estados financieros, analizarlos, conciliar cuentas, registrar facturas. Y todo esto se maneja mediante programas informáticos, los que existen. En cambio, en la parte auditora, que es la segunda rama, yo iba a auditar a empresas. Como es multinacional, son empresas que ya, o sea, tú entras, tienes que hacer esto, esto y esto. Y yo ya iba directamente a lo fuerte, que era auditar las empresas. Cuando tú empezaste a estudiar la carrera, ¿sabías que te ibas a dedicar a todo este tipo de cosas? Sí, o sea, yo en el colegio me gradué como bachiller contable. Entonces sabía lo que se venía. Y para abrir, con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando contigo acerca de tu carrera y también tu experiencia en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No se despeguen que ya seguimos con más de Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con Gabriel Ávila, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Algo bastante importante de conocer dentro de la facultad y la carrera en sí es todo el manejo y la importancia que le dan a la comodidad de los estudiantes. Por ahí, tras cámara, me contabas que la universidad te ayuda con ciertos sistemas informáticos para que puedas desarrollar tu carrera y las cosas que abarca la carrera de mejor manera. Cuéntame un poquito acerca de esto y cómo te ayuda la carrera con este tipo de herramientas. Para la herramienta como tal de la carrera de Contabilidad y de la materia de Contabilidad, existían horas extras, extras curriculares, en las que nos enseñaban el programa contífico. Un programa que realmente nos servía mucho para el funcionamiento de estados financieros. Duraba aproximadamente tres horas en los primeros ciclos, en los que por lo general las personas no trabajaban, y aprovechábamos ese tiempo en utilizarlos en los programas informáticos. No tan solo eso, sino que la universidad también te brinda esa posibilidad de tener tu propia cuenta de contífico y poder usarla a tu manera y poder entender cómo está la plataforma. Perfecto. ¿Sabes que se me viene una pregunta a la mente y siento que tal vez muchos chicos que sienten esta cercanía con la carrera de Contabilidad y Auditoría, o que muchas veces sienten esta pasión tal vez por los números, por la contabilidad? Bueno, ustedes son los expertos, ¿no? Pues se han de preguntar, ¿no? ¿Qué abarca la contabilidad de la auditoría? ¿Y qué puedo hacer yo si es que tal vez no me gradué como tú, tal vez, Gabriel, de bachiller contable, pero quiero estudiar contabilidad? ¿Habría algún choque en ese sentido cuando yo entro a la universidad? Bueno, no te voy a contar mi experiencia personal, porque yo vengo de un bachiller contable. Claro. Tienes amigos que vienen de un bachiller unificado. ¿Qué pasaba? Que ellos se adaptaron rápido. ¿Por qué? Porque al ingresar a la Universidad Católica, te enseñan la contabilidad desde cero. ¿Ok? Entonces, sí tenemos esa posibilidad de que los profesores entienden de que hay gente que no entra sabiendo contabilidad. Pero aquí en la universidad sí te brindan ese apoyo. ¿Cómo encuentras la vocación de que querías estudiar contabilidad? ¿Lo sabías desde el colegio porque fue la rama que escogiste? ¿Cómo encuentras entonces el saber que esto era lo que querías hacer? Bueno, en décimo grado nos tocaba elegir, pues, sino bachillerato internacional, bachillerato unificado y bachillerato estable. Y me relacionaba mucho con los números. Y el análisis a los estados financieros lo veía desde mi familia. Entonces, sí entendía un poco el tema y desde ahí entré con la carrera. Cuando hablamos acerca de la carrera de contabilidad de auditoría, también sé, y bueno, por ahí tú nos adelantabas, que abarcan otro tipo de cosas. Hablábamos sobre la contabilidad y también esta experiencia que tuviste dentro de las prácticas pre-profesionales con esta rama de la contabilidad. Luego está la auditoría. ¿De qué se trata esto, Gabriel? Bueno, la auditoría es algo más... ...muy aparte. Bueno, en la auditoría como tal, las empresas... Hay una estadística que dice que las empresas... O sea, la superintendencia dice que hay 16.000 empresas que requieren de auditoría. Es decir, que necesitan ser evaluadas y analizadas como tal. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve la auditoría como tal? Sirve para saber si la empresa está llevando un buen funcionamiento, ya sea con los inventarios, con las cuentas de bancos, y bueno, cosas así. Y luego está la otra parte que también es la tributación. O sea, es como tres cosas en una sola y si te gradúas de esta carrera puedes hacer las tres. ¿De qué se trata la tributación? Bueno, la tributación es el manejo tributario, a la hora de abajo las disposiciones que la ley dispone. También mantiene controles muy rígidos. ¿Listo? La tributación se enfrasca más en lo que se maneja a nivel de país. ¿Listo? Ahí varía. En cambio, la auditoría como tal y la contabilidad es a nivel internacional. Si yo voy a otro país y yo sé contabilidad y manejo las NIF, que son las normas internacionales, yo puedo trabajar en otro país. En cambio, con la tributación es un poco más difícil por las leyes que existen en cada país. La tributación sería algo como que un poquito más segmentado para dentro de un país. Correcto. Cuéntame, Gabriel, entonces, ¿cómo hacen los estudiantes que tal vez sienten esta afinidad? A muchos nos pasan, ¿no? A muchos nos pasan de las diferentes carreras que tenemos. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes que tienen esta afinidad? Tal vez como tú con la carrera de contabilidad y pues tienen que abarcar materias que también tengan relación con la auditoría y con la tributación. Dentro de tu experiencia personal, ¿cómo has hecho también para sobrellevar todo esto que tienes más afinidad con la parte contable? Bueno, por el momento, como me encuentro en el sexto ciclo, no he abarcado todas las materias de tributación. Pero esa es la facilidad y esa es la oportunidad que tenemos los contables como tal. Al cumplir nuestros ocho semestres, nosotros podemos tener la rama que queramos. Porque estamos aptos para cualquiera de las tres ramas. Entonces, ¿cómo yo encontré la afinidad? Porque mi afinidad es hacia la contabilidad. Es el valor de poder realizar y analizar los estados financieros. Que es lo que más me gusta. ¿Cómo hacer también, Gabriel? Y siento que esta pregunta es muy importante. Muchos chicos que recién tal vez están dejando el colegio y sienten esta afinidad con la carrera, se han de preguntar. Sabemos que la carrera de contabilidad y auditoría es una carrera de alta demanda. ¿Por qué estudiar una carrera donde muchas personas piensan como una de las primeras opciones en poder estudiar? Yo siento que las personas siguen estudiando esta carrera, no tan solo por pasión, sino porque, aunque haya alta demanda, sabemos que cada año las microempresas y empresas van creciendo. ¿No es cierto? Y nuevos emprendimientos se van dando, nuevos emprendimientos van creciendo forma. Entonces, hasta los emprendimientos pequeños necesitan de saber contabilidad. Entonces, por esa razón, siento yo que las personas siguen aprendiendo y estudiando contabilidad. ¿Lo ves entonces como una facilidad de tal vez conseguir empleo dentro de la carrera? Porque hay una alta empleabilidad dentro de la carrera de contabilidad y auditoría, que sé que muchos de nuestros estudiantes consiguen empleo, casi el 98% de ellos. ¿Seguirías recomendando entonces que estudien este tipo de carreras? Sí, de hecho sí. Aunque existan programas informáticos que básicamente te lancen los resultados ya finales, siento que tienes un cerebro que analices. Eso, ¿no? Y sí, o sea, yo sí recomiendo hacer esta carrera para que, o sea, es muy bonita, no es tan complicado como todo el mundo lo ve, y sí es accesible al mundo externo. Con esta información, ahora nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más en Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria en este último bloque, conversando con Gabriel, inspirando también a aquellos que quieren estudiar la carrera de contabilidad y auditoría en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Siento yo, Gabriel, que cuando uno habla de lo que ama y lo habla con pasión, es capaz de inspirar a otros también a dedicarse a esto. Cuéntame un poquito acerca de los estudiantes que pertenecen a la carrera de contabilidad y auditoría de la UCSG. Sé que por ahí tienes alguno de los porcentajes de cuántos de nuestros estudiantes ejercen también esta profesión. Claro, o sea, te comento. Ejercer la profesión desde que eres el 47% de los estudiantes trabajan en áreas contables. Tenemos un 19% en áreas administrativas que no están relacionados, pero igual forman parte de. Un 31% que es la auditoría externa y por lo general es muy complicado que un estudiante forme parte de una auditoría interna como tal. Ahí sería un 3%. ¿Por qué? Porque ahí necesitas un título para formar parte de una auditoría interna dentro de la empresa. La externa y la interna se diferencian mucho en el que el auditor interno como tal toma los controles de su empresa y el auditor externo toma controles de otra empresa. Hay horas y horas. ¿Cómo se maneja también dentro de todo lo de la contabilidad de la auditoría y la tributación en el momento en el que, bueno, nuestros estudiantes trabajan, ¿tienen algún tipo de limitaciones hasta el momento de graduarse? Pues no, la verdad es que cuando nosotros trabajamos siendo estudiantes firmamos un contrato como pasante, que el 100% de las prácticas preprofesionales son remuneradas. Impedimento como tal, no. Las personas que nos contratan tienen estipulado que nos deben dejar estudiar o si tenemos algún tipo de evento en una universidad nos deben dar esa facilidad. ¿Y en los lugares donde ustedes realizan las prácticas preprofesionales son dirigidos desde la facultad, desde la carrera, o los consiguen por su cuenta? En el caso de que los consigamos por nuestra cuenta se firman convenios. Pues no, y nosotros los estudiantes hacemos los convenios con las empresas y la universidad. ¿Cuál es la importancia también de que como estudiantes optemos por realizar pasantías o prácticas preprofesionales dentro de nuestra carrera universitaria? Más allá de cumplir la materia, porque sé que muchos estudiantes también optan por hacer sus prácticas de manera voluntaria. ¿De qué manera también sirve dentro de nuestra formación académica? Bueno, te cuento una experiencia personal y yo sí trabajé sin cumplir las horas, o sea, sin ver esa materia de prácticas preprofesionales. Y la verdad sí me complementó mucho. Yo trabajé en las vacaciones y tú te ambientas con varias personas que te enseñan, que te dan estrategias, te dan consejos para que tú a lo largo de tu vida no cometas los errores que puedes cometer en las pasantías. O más que todo, en los trabajos. ¿Qué te animó también a ti? Porque me dices que tú voluntariamente acudiste a las pasantías y sobre todo en vacaciones que los estudiantes normales, comunes y corrientes preferimos dormir. Tú dices que fuiste voluntariamente a hacer tus pasantías. ¿Qué te animó también a lanzarte al mundo profesional y querer hacer tus pasantías de manera voluntaria? Bueno, la verdad, y ser sincero, es que nunca me imaginé tomar mis vacaciones para trabajar. De hecho, en ese momento dije, estaba viendo las páginas de trabajo y quería aplicar como pasante. y lo que realmente me animó fue encontrar esa o salir de mi mundo de solo ser estudiante y entrar a un mundo ya más laboral. Quería ambientarme para estar listo para las prácticas pre-profesionales. Allá va también un tema interesante para muchas de las personas que tal vez quieren aventurarse a esto de poder tener la experiencia laboral. ¿Cómo puedo hacer yo si tal vez soy estudiante y quiero aplicar a un trabajo o quiero aplicar a una práctica pre-profesional? ¿Cuál es el procedimiento que seguiste tú y que puedo seguir si es que yo quiero también poder hacerlo? Bueno, si me dices que es sin ver la materia, pues únicamente te contactas con la empresa y generas un convenio. pero la maestra, tutora en ese caso de la materia te ayuda con la lista de oportunidades de trabajo. Te da una lista y tú ves a cuál aplicar, aplicas y si existe un convenio pues simplemente entras a trabajar. Pero si no existe el convenio, generas el convenio, haces la entrevista de trabajo y pactas con la empresa. ¿De qué manera también prepararte para esta entrevista de trabajo o yo siento que también es una pregunta importante saber cómo saber a qué trabajo aplicar dentro de mis pasantías? Siempre los contables debemos aplicar a pasantías en el área contable o auditoría más que todo. Los primeros ciclos que nosotros demuestren las materias completas por ejemplo, yo ya vi contabilidad y sé contabilidad entonces yo aplico para un área contable y ¿por qué lo hago así? Para reforzar mis conocimientos con el área, con la práctica. Lo mismo en auditoría, ya vi auditoría 1, 2, 3, 4 y la complemento con la práctica propia profesional. ¿Y cómo saber también cómo prepararte para ese día de la entrevista en caso de que te toque y tal vez yo no tengo experiencia laboral y no sé si a ti te pasó que tal vez te tocó ir a alguna entrevista de trabajo y bueno, obviamente siempre los nervios de la primera vez. ¿cómo es esa experiencia de tener que pasar por esto y aplicar a un trabajo profesional ya? Bueno, la vez que sí pasé en nervios fue en la empresa multinacional. Esa firma auditora forma parte de las Big Four entonces no tenía experiencia en auditoría entonces gracias a que soy tutor académico y tengo conocimientos de auditoría como tal tuve esa facilidad de poder entrar a esa empresa. Evaluaron muchos aspectos por ejemplo de que yo sea tutor de auditoría de que yo me haya graduado en bachiller contable de que siga una carrera contable entonces esos aspectos nos ayudan bastante para poder entrar a unas empresas reconocidas como tal. Y ya para ir finalizando y que me vayas haciendo recuento también de las cosas ¿qué le podrías decir a los chicos que tal vez quieren estudiar la carrera de contabilidad y auditoría y quieren entrar en el mundo también de la contabilidad de la auditoría y de todo lo que tiene que ver con esto ¿qué les podrías decir tú para que se animen a estudiar la carrera? Bueno como comentaba al inicio la carrera no hay que tener miedo en el ámbito de que ok vamos a trabajar y vamos a estudiar porque realmente eso nos complementa y nos ayuda bastante sabemos que el conocimiento de la UCSG que nos brinda es súper bueno pero hay que complementarlo con el trabajo con la práctica y darles un pequeño dato y es que el 80% de tareas que realizan los contadores son tareas específicas a la profesión no es nada de lo que no nos enseñen en la universidad entonces anímense es una carrera súper chévere súper bonita y bueno creo que la mejor opción y la que yo tomé fue estudiar contabilidad en la UCSG Gabriel te agradezco muchísimo por acompañarnos en Agenda Universitaria y contarnos acerca de tu experiencia e inspirar a los chicos a que estudien también la carrera que tanto te apasiona muchísimas gracias a ustedes por la apertura y y con esto amigos de UCSG Televisión nos despedimos hasta la próxima ocasión mi nombre es Paula Kuhn continúen la señal de su canal Universitario listo Gabriel